Buenas tardes, mi nombre es Nia Franco Papari, represento a la institución educativa Andrés Abellino Cáceres y soy de la categoría C. En esta oportunidad quiero representar a la danza Los Negritos de Yunga, por la cual me están apoyando mi familia. Por aquí tenemos a mi hermano Iván, que representa a la negrita. Aquí tenemos a mi papá Martín, que representa al negro mayor. Y allá tenemos a mi tierna, que representa a la negrita. Esta danza se celebra en los meses de julio y agosto. Con esta danza queremos impulsar el corredor turístico del Alto Tambo. Con esta danza practicamos todo del pago del agua y mayormente hacemos divertir a las personas y darles un buen gusto de ánimo. Y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!